Julio 10 ¿Qué importancia tan grande tiene tu actitud recta y positiva hacia el día de hoy y hacia todo lo que él te trae? Según el enfoque que tengas, puedes aguarlo o hacer que sea perfecto. La diferencia radica en tus reacciones a las cosas a medida que suceden. Cuando tus reacciones son negativas y agresivas, de inmediato alzas barreras y creas oposición, encontrando faltas con las que acusar a los otros. Estás tan ciego que no puedes ver que eres tú mismo el que ha cometido la falta y vas por ahí con resentimiento. Si tus reacciones son positivas y constructivas, todas las barreras caerán y verás cómo te viene ayuda y cooperación por todas partes. Si has cometido un error, admítelo. Di que lo lamentas y continúa. Entonces no se malgasta un tiempo precioso tratando de justificarse y de probar que estás en lo cierto. Tienes que aprender muchas lecciones. Apréndelas rápidamente e intenta no cometer la misma falta dos veces. Este día ha sido del libro La Voz Interior, de Eileen Cady. Si lo crees, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios, tengo una actitud positiva. Para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo, te mando un abrazo. Soy Elias Benson. Adiós. 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 Gracias.